La gente que tiene con su voz, es un grupo de personas internacionales Porque la parte del Estado es el que sabe el sugerir El civil de sus queridos que trabajan en cesar Hasta un gran gesto de Estado que llegó a ser general Las mujeres del civil, pues son bonitas de verdad Pues las mares son reina de su bella región Según lo dice la historia, que no me deja mentir Pues nunca amenazan que Oh, 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 oh Ya me deja en todo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!